Música Hermano Usted está en su gimnasio, está duro Estaba en eso, estaba en eso Vamos a darle gracias a Dios Todopoderoso Por la oportunidad de verlo bien a usted Bendiciones mi hermano Amén, amén mi hermano, muchas gracias Y bendiciones para usted también mi hermano Y gracias nuevamente, gracias por todo su apoyo para con nosotros Sabemos que usted tiene sus deberes diarios Y siempre está, siempre está ahí para nosotros Eso se agradece, que Dios me lo bendiga Gracias de todo corazón Amén, amén, no, no hay problema Usted sabe que yo soy de ustedes ¿Cómo está la familia? Muy bien, gracias a Dios, por ahí anda Usted sabe cómo es Se está preparando el hombre Lo veo ejercitándose ahí Como si la temporada viene Y usted va a meter mano Y así yo siempre estoy haciendo algo Este, en verdad Como usted sabe que es un solo juego Que se va a jugar Pero yo siempre me pongo ready Como quiera Para hacer lo que sabemos hacer Claro, claro Eso es así ¿Cómo ve la expectativa para esa temporada Que posiblemente comienza Dios mediante El día 15 del mes de noviembre? Yo veo todo bien Yo veo todo bien Este Se están tomando las medidas Como ustedes saben Se están tomando las medidas Este Y los equipos Están teniendo sus reuniones Para hacer lo mejor Dios quiera que Salud Pública diga que sí Que se puede jugar con dos o tres fanáticos Por lo menos ¿Cree usted que su sobrino Sergio Alcántara Hernández Participe en este torneo? Como la liga este año Es más tarde Yo creo que sí Que él pueda jugar Sus cuantos partiditos Sí, yo creo que sí En verdad no he hablado con él de eso Pero creo que sí ¿Tiene los tigres de Licei Buena expectativa para esta temporada? Sí, sí Tú sabes que Licei Tiene un buen equipo Y yo creo que Que sí Perdón Que si traen buenos pitchers Se puede hacer trabajo Anderson ¿Podrías tú por favor Enviarle un mensaje A todos los fanáticos Del béisbol De la República Dominicana De parte de Anderson Hernández el menor? Oh claro, claro Primeramente que Sea con fanáticos O sin fanáticos Que apoyen Que apoyen Hasta desde su casa ¿Entiendes? Que nos den el apoyo Que nosotros Bueno Yo voy a jugar un solo juego Pero el que esté ahí jugando Siempre trata de dar el 100% Para hacer lo mejor de él Y con ese apoyo Se le da el calor al peloteo Y puede seguir más adelante Ahora yo quiero que tú le envíes Un mensaje a todos Esos fanáticos Desde tu corazón Hacia ellos No, yo En verdad Todos los fanáticos De cualquier equipo Que muchas gracias Muchas gracias Por el apoyo Que me han dado A mí En especial De todo el equipo Todos me Me hablan Me llaman Me tiran por DM Y felicitándome Y dándome gracias Por lo que yo he hecho Aquí En el En la Liga Invernal Y en verdad Yo me siento Muy agradecido Muy agradecido Con eso Y todos los fanáticos Que no nada más A los fanáticos Y me siento Muy contento De que Me sigan dando El apoyo Incluso ya cuando Voy a retirarme Háblanos ¿Cómo comienza Esa etapa Tan famosa De los menores? Bueno Cuando yo llegué Ahí al Licee Como le había dicho Antes Este Empezó Eso con El Con Edwin Edwin Un fanático Que teníamos Y yo no estaba Jugando ese día Y él Y goceaba Que querían los menores Que querían los menores Y nadie sabía Que era lo que Después Los menores Los menores Nadie sabía Hasta que nos pusieron A jugar A Ibar Y a mí El señor Y segunda Y esos son los menores Y nosotros Haciendo Líos Ya tú sabías Ahí se quedó El nombre Los menores Y ya tú sabes Ese es el lío Anderson Nada más No eres querido Por los fanáticos Ahora mismo Si te das cuenta Está conectado Héctor Luna Está conectado José Contanza Berni Castro Roberto Hernández Todos ellos Están ahí Mío todito Luna Luna de mi compadre El compa El compa Está ahí Siempre activo Con usted Y conmigo Claramente Sí, sí Y Contanza Contanza es mío Y el tocayo Roberto Que es duro Duro En verdad que sí Bueno Esa gente Todos están Expresando Su cariño Hacia ti Y su respeto Exacto Esa Contanza Que jode tanto Cuánto jode Ese enano Ahora Hermanito Exprésale Lo que tú tienes Dentro de tu corazón A tus fanáticos A nivel del mundo Porque esta entrevista Va para nuestro canal De YouTube Y la ven gente del mundo Y como tú Jugaste en diferentes países Por favor Envíale un mensaje A todos esos fanáticos Tuyos Nada, nada El mensaje mío Es lo que yo pienso Es que Otra vez Que Muchas gracias Verdad Muchas gracias Por el apoyo Que me dieron a mí Y que sigan Que sigan Sus sueños De seguir Que su equipo Gane Y eso Pero que lo hagan Con prudencia No hay que pelear Porque nosotros Nosotros Todito Hacemos coro Y somos amigos Nosotros estamos en el play Y a veces Hay calentón Y cosas Pero ya cuando estamos Allá afuera Nosotros estamos bien Tranquilos Y hasta se bebe un traguito Hay que beber Salimos a comer Y los fanáticos Deberían hacer lo mismo El fanatismo Así Tan agresivo A veces no es muy bueno Porque eso es lo que trae el problema Que sigan su equipo Y se gocen su juego Y compartan Eso es lo que yo pienso Que se debería hacer Porque en verdad He visto muchos Muchos problemas Entre fanáticos Que no se pueden ni ver Hasta amigos Que son amigos Amigos Y se dejan de hablar Por cosas de juego Si es correcto Una cosa es ser fanático Y otra es el fanatismo Como tú lo acabas de decir Exactamente Dice Héctor Luna Que le envíe un mensaje A tus fanáticos De allá de Japón La gente de Japón son mías Cuando viene la temporada Y ahí ya mirando Esa gente A Luna y a mí No querían mucho allá Nos daban mucho apoyo Y donde quiera que íbamos Siempre estaban Estaban Brincándonos Y buscándonos Hay fotos Que esto En verdad Ya no apoyaron mucho Los fanáticos Anderson ¿Firmaste ya Con los Tigres del Licea? Sí, sí Ya yo firmé el contrato Por un día Pero sí Está firmado Ya lo que hay que hacer Es esperar el día Que ellos me digan Que día Se va a dar el juego Para ir Jugar mi jueguito Y Quindar los Pais ¿Vas a jugar el juego Completo O solamente un inning? En verdad No No me hablé Eso con ellos Pero me imagino Que es un juego Sí Que el juego Completo ¿Crees tú Que ese número Tan glorioso Para los Tigres del Licea El número del menor Será retirado? Bueno Tú ves Ya esas son Cosas de ellos Ellos ya Ellos ya Sabrán Si 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 Me retiran ese número O no Me gustaría Claro Me gustaría Que 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 pasara Pero Ya eso no son No están En mis manos Ya eso es Cosa de ellos Sabemos que Son cosas que no están En tus manos Pero es lo que Tú deseo Te pregunto ¿Crees tú Que Anderson Hernández Menor Iría al Salón De la Fama Del Béisbol De la República Dominicana? Yo creo que sí Yo creo que sí Porque Yo creo que los numeritos Están ahí Pues Por más baila que sea Y esto Eso no se borra Eso no se borra Y los numeritos Están ahí Gracias a Dios Buenos numeritos Yo creo que sí Que Me pudieran Exaltar aquí En el Salón De la Fama Del Béisbol Dominicano Bueno Para que hagan Una estatua Como Julián Que va al monumento Y dice que no ve La estatua Ya es así Pero Yo creo que sí Que Con los numeritos Que yo he puesto Creo que sí Se puede Se puede hacer Dice Toluna Que si Pega 3i En ese juego Ya hiciste el año Completo Es así Oye Oye Una temporada Hasta 2 Con 2 Se hizo una temporada Completa Ahí ¿Consideras tú Que sería buena idea Que la temporada Comience Y permita a los fanáticos? Yo creo que sí Yo creo que sí Pues De Mi opinión Tú Yo no sé Si Ustedes Han visto Todos esos videos Que hay en la calle La gente Más aglomerada Que lo que van a tener En un estadio ¿Entiendes? Así Sin mascarilla Ni nada No se toma No se toma Las precauciones Y eso es un deporte O sea Está bien Que Como Le explico Están tomando Tratan de tomar Las medidas Que si o qué Pero Andan la gente Vuelta loco En la calle Entonces No pueden estar En un play Compartiendo O sea Medido Obviamente Pueden ser El play 10.000 fanáticos Pueden ser Que lleven 4 O 3 Pero así Tú sabes No tiene que estar Full Full Pero Sí Sí Algunos fanáticos Mira en Japón Están jugando con sus fanáticos No Todos No dejan entrar Todo el mundo Pero Una Una cantidad O sea Que si hay una buena organización Se puede jugar con fanáticos Yo creo que sí Yo creo que sí La boleta Un ejemplo Que Lo doble A Un ejemplo La C Vamos a poner 10 gente En la D O sea Una por el medio 10 gente más Y así Yo creo que sí Regado Que yo creo que sí Que se puede jugar con fanáticos La gente está yendo A los restaurantes A comer Y eso La gente Para los restaurantes A comer Y tuve los niños Y eso Otra cosa Que Te voy a decir aquí Lo que yo siento Claramente ¿Por qué los niños No pueden ir al colegio? Si en los restaurantes Están la gente comiendo Todo el mundo junto Todo el mundo junto Dicen No Ahí está el mundo Porque yo he ido Y yo lo he visto Todo el mundo Sí Una familia Una mesa Pero ahí está todo el mundo Y para comer Que tú tienes que hacer Tienes que quitarte Esa más cara Correcto Entonces yo digo Que también los colegios Pudieran hacer eso mismo Tomar la precaución Un poquito separado No sé Pero que los niños estudien Porque en verdad Esa clase En línea Aquí y aquí No están funcionando mucho Sí Allá sería un poquito Difícil Hay sitios Que el problema De la luz Los aparatos electrónicos Se le hace difícil El internet Hay muchos Muchos factores Entonces Semipresenciales O que den No sé Tres días Tres días de clase Dos online Pero no Dicen la semana entera online ¿Cómo tú crees Que un niño Se va a sentar De las 7 de la mañana Hasta las 10 de la mañana Un ejemplo Te dan una hora Hasta las 11 Vuelve a las 11 Y te sale a la 1 No se va a quedar ahí Viendo la clase No se va a quedar Anderson ¿Hay algo Que tú no le has dicho A nadie Que podía decirnos De tu carrera En el béisbol? Este Ah bueno Ya había algo Pero ya El otro día Se lo dije a Jansen Y fue Sí Fue una vez Que yo En verdad Yo Cuando uno está joven Uno hace muchas cosas En verdad Tú sabes A veces uno hace cosas Por el caliente Y la cosa El calentón Del momento Pero Después uno Uno reacciona Y dice ¿Qué es lo que pasa? Pero Sí, sí Sí me pasó Una Una ahí Que tuve que pedirle Cusa a mi compañero Y todo Que había un manager Aquí Y yo estaba Yo estaba ¿Eso fue qué? 2007 Sí, 2007 Yo todavía estaba Ya te sabes En el lío Que dos años De los menores Y yo he vuelto loco Y ese hombre Duró 15 días Sin ponerme a jugar Yo duré 15 días Sentado porque él quiso Sin tener nadie Y me preguntaba ¿Tú no estás lesionado? Y yo estoy bien Y viajé para aquí Viajé para allá Entonces Un día fuimos a San Francisco Yo me fui Me fui manejando Con mi familia Ese día Y yo bueno Yo voy a jugar hoy Porque ya yo tengo 15 días Estoy yo Cuando llego al play Que me pongo el uniforme Para salir a practicar Que veo No estoy jugando Nada Me bajó todo Y lo que hice fue Yo dije No, está bien ya Yo me fui para mi casa Y agarré así mismo Con el uniforme Prendí mi boca Y me fui Eso no lo sabía Bueno Los peloteros Que estaban ahí ese día Pero eso no lo sabía nadie Y Sí, sí Después tuve Yo sabes Ya después Cuando pasó todo Y el calentón Y eso Ya yo Cuando volví al estadio Le pedí excusas A mis compañeros Por eso que yo había hecho Pero Son cosas que uno hace Cuando yo estaba joven Y eso Sí, pero Tú estabas en tu apogeo Como dicen Sí, sí Eso también Pero Como quiera En verdad No debía hacerlo No debía hacerlo Nada Después Un tiempito después Al manager Lo dejaron libre Y ahí volví a jugar Todos los días Volvió el menor A la carga A la tabla Gracias a Dios Sí Claro Increíble Anderson En los Tigres del Licei ¿Cuál fue tu pelotero El cual tú admiraste Desde que tú venías Creciendo Y te hiciste jugador Bueno Ahí en el Licei Cuando yo veía Los juegos De muchachitos Y eso A mí me gustaba Uno que decían JR González Ok Sí Me gustaba ese mucho Y más que Mami Mami también Era loco Con ese pelotero Y como siempre estaba JR A mí me fue gustando Y los fui viendo Y el tipo Sí Pero ya en general Grandes Ligas Todas las ligas A nivel del mundo Tu pelotero favorito ¿Quién fue? Ozzy Smith Ozzy Smith También tremendo Casi nada El final De los lloretos El final De los lloretos En verdad ¿Qué considera De Juan Soto? Tremendo caballo No ve ese llamaquito El pelotero más joven En ganar Título de bateo Eso es increíble Ese hombre Batea demasiado Dios lo bendiga Batea mucho Batea mucho Y la saca Para el Leffield Como que es un derecho ¿Entiendes? Para todos los lados No digas que no Que él tiene fuerza Para su banda No Él se la saca Para el medio Para el Leffield Para el Rai Para todos los lados Tremendo Tremendo bateador De verdad Tremendo Tremendo Oseador Seriamente ¿Qué aprendiste De José Reyes La Melaza? Reyes me enseñó Mucho Reyes cuando yo Llegué a la Grande Liga Me ayudó mucho Porque ese era Mi primer año Jugando segunda base Yo nunca había jugado Segunda base Yo jugaba Y cuando subí Como él era el chido Me pusieron en segunda Y él me ayudó mucho Me enseñó Y me ayudó Mira las cosas aquí Son así 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 Y en verdad Le agradezco mucho A él Porque él me ayudó Mucho ahí En verdad que sí Está conforme Igual que Igual que Lula En Japón Cuando yo llegué a Japón Ya Lula Estaba allá Y me ayudó mucho también Mira aquí pichan Así 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 Ya después que yo lo cogí Tú sabes Cuéntale Cuéntale a todas Todos tus amigos Que están aquí en la línea Cómo es la práctica Allá en Japón Ya te lo mencionaste Néstor Lunatai Detectivo El pobre Alexigome No aguantó El primer día De entrenamiento Se le explotó La pantorrilla Porque después Que nosotros terminamos Después que terminamos La práctica Ya que dijimos Terminamos Pusieron unos colchoncitos Pusieron un abdominal Y una cosa Habían unos colos En el play entero En toda la orilla De la pared A correr 8 kilómetros Después de terminar El primer día De entrenamiento Ahí Ya tú sabes Este muchacho Alexigome Se explotó La pantorrilla El año entero Casi en Liga Menor Recuperándose O sea Que jugar por allá No es fácil Como la gente piensa No Para allá no es fácil Ahí se trabaja Ahí no hay que decir Que no Ahí se trabaja Y uno trabaja Imagínate A los de ayer Que explotan De verdad Porque uno Como extranjero Dice Que un chismazo Es por mentira A ellos Que agarran Y le explotan Y los que son jóvenes Los más jóvenes Lo ponen Después del juego Los de Liga Menores Después del juego Tienen que durar Media hora Con un bate Haciéndole swing al aire Haciendo swing Media hora Y media hora Y no hay que Contar Haciendo swing Y a veces Le ponían Práctica de bateo Después del juego Dime rápido Esa gente ahí Se trabaja Ahí se trabaja El pitcher Más difícil Al cual enfrentaste ¿Dónde? En tu vida Ah bueno En mi vida Si supieras Que los pitcher Caballo Caballo Gracias a Dios Yo le batía bien A los caballos Caballo Le batía Ah bueno El más difícil Mariano Rivera Sí, sí Ahí Mariano Mariano Una vez Ahí en Florida En un entrenamiento Yo estoy bateando Digo bueno El más va a tirar el core Pues todo el mundo Sabe que el más va a tirar el core El más va a tirar el core Yo le voy a dar llorando Ya yo me he metido el core Y cuando yo le dije swing Fue aquí que le di ahí Y empezó así Desde aquí Me empezó temblando Hasta la pierna fue Con ese frío Que había ahí El bander cayó Cayó en el cioreto Y él cogió la bola En el pitch Ya tú sabes Lo dejo Lo dejo Lo recogió Lo recogió el otro Que batía atrás Oh Dios Que ñamía Mariano ¿Llegaste a hablar con él Algún día? Eh no 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 Solamente Le cogí Como dos turnos El otro Le pude dar un poco mejor Pero fue una línea El center Y fue out Pero le cogí dos turnos Nada más Pero me los hallé nasty Sí El tipo estaba nasty En el béisbol En el béisbol de la República Dominicana El pitcher más difícil El pitcher más difícil Que yo le batía A obispo Mi hermano Obispo Ese hombre Ese hombre va pajón Es cruzado Tú crees que te va de la cotilla O el tipo Tira como cruzado Pero sí La bola La bola Para verle la bola Es medio difícil En verdad Pero A los pitchers de aquí No es por decir Pero gracias a Dios Tú es que me pitchó Por lo menos un niño le di Por lo menos Ha hablado con algunos compañeros Del béisbol Que van a jugar En diferentes equipos ¿Cómo ve La expectativa? Si ha hablado con algunos ¿Cómo ve La armonía Para esta venidera campaña? En cuanto a los jugadores Se refiere Bueno En verdad En verdad No he hablado así Solamente He hablado con Bonifacio Que me dijo que sí Que Que creo que iba a jugar Y con el sobrino mío Que 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 posiblemente Nada más Nada más eso No 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 ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos Bonifacio? Con 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 Emilio Con Emilio Con Emilio ¿Me píntala por favor? Con Emilio Emilio Bonifacio Ok Sí Con él Que posiblemente Juegue este año Pero no No he hablado en verdad Con Con muchos de los muchachos Saben que todo el mundo Está por su lado Y su cosa Y Pero yo creo que la liga Se va a dar buena este año Yo creo que sí Porque tú sabes Como tú sabes Mucha gente No 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 juzgó este año Van a venir muchos peloteros A jugar este año En verdad ¿Qué recuerda de Ronnie Belial Ronnie Belial Ronnie Belial Me Ronnie Belial Me ayudó También mucho Él Ahí en tercera base Y como te dije Yo acabando de llegar Que empecé Empecé a jugar segunda base Él me ayudó mucho Me ayudaba Me decía Oye Mira así Esto así Esto aquí Esto allí Y lo doble play Tú lo tienes que hacer así Y gracias a Dios Gracias a Dios Se pudo Se pudo aprender Mucho de él Y Y Hacerlo doble play bien Gracias Anderson Considera Me dijiste que tenía O está considerando Lo de hacer clínica Para enseñar A los jugadores jóvenes Este año Obviamente Por lo de la pandemia Tuvieron que cerrar Para el año próximo ¿Considera tú Seguir trabajando en eso? Sí 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 Dios mediante Sí Esperar que Que todo se arregle Que todo Vuelva a la normalidad Y Y sí Y si no Obviamente Si no Me 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 voy a un equipo De eso Tú sabes De aquí De De Verano Si no es ahí Yo Sí me gustaría Estar ahí Haciendo mi cliniquita Y mi cosa Y ayudando a mi hermano En el programa Ok Sí Imagina Anderson Hernández Que el Licei se declare campeón ¿Le toca anillo al menor? Oh Pero hasta con una sola bola Que yo tire Que me tienen que dar anillo Porque es que Es verdad Que el problema Que yo jugo un juego Nada más Yo jugué Yo no tengo que ver Jugué Mi anillo me lo buscan No Sí No No El Licei Con eso ellos no tienen problema Ellos Le dan Le dan anillo A todo el que está ahí No va a ser como aquel anillo De los mues Que te lo sacaron ya Después que lo tenía a medio dedo Guau Guau No me acuerdo de eso Muchacho Esa vez Mira Yo estaba casi llorando Pero son cosas que pasan En el béisbol Es así Tú sabes Para la próxima temporada De la Grandes Ligas ¿Cómo ves tú Los peloteros dominicanos De acuerdo a lo que han hecho En este año? Bueno hermano Mira Hay unos chamaquitos Que están picantes Picantes Como dicen Hay unos carajitos Que están increíbles Y cuando esté la temporada Completa Yo creo que Si Estos días Le van a dar mucho palo Mira Tati Mira Tati 17 ¿O no? Porque le digo ¿Verdad? 17 En 3 días Imagínate una temporada Una temporada De 160 juegos Ese hombre va a dar 30 y pico 40 Dios mediante El mismo Soto El mismo Soto El mismo Deber Esos tigres Están Ambos Nelson Cruz No se queda atrás Nelson Cruz No El veterano No coge esa El veterano La saca feo Y ese hombre Cuando la saca Tiene que contar Por 3 El jorron ese Nuestro José Ramírez De aquí de Cleveland También Ramírez Ramírez Ese chiquitico Tiene picantes Se dividió El otro día Y quedó un jorron Para 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 clasificar Y eso Se están preparando Se están preparando Para Para recibir Los New York Yankees Aquí en estos días Ya tú sabes Hay muchos peloteros Que van a Que van a Meter mano De verdad que sí Los peloteros de aquí Están ready Esos chamaquitos Son carajitos Y están ready Y no cogen esa Le dan una línea El más lindo ¿Te gustaría Trabajar con Los Tigres del Liceo? Sí Sí En verdad Estamos hablando De eso Posiblemente Posiblemente Yo me quede Trabajando Ahí en el equipo Después de Estamos hablando Vamos a ver Dios mediante Si se da Espero que sí En verdad Pues Sabe Ese equipo Yo soy Más licegita Que el Liceo Y me gustaría En verdad Estar ahí Para mí Personalmente Sería Un sueño Verte Lograr más éxito En En cualquier organización Que esté En el béisbol Y algún día Poderte ver aquí En las grandes ligas Sí Eso es así Dios quiera que sí Como dicen Uno Cierra una ventana Y se abre un portón Exacto Ya yo Dios mediante Jugaré un solo juego Y no voy a jugar Más Más béisbol Pero De aquí para allá Puede ser que yo pueda ser coach Y nadie sabe Que se pueda lograr Ya yo Gracias a Dios Tengo mucho conocimiento Del juego Y Y tú sabes Como Casi todos saben Yo soy un tipo tranquilo Que Me llevo bien con todo el mundo Que eso es lo que se quiere No se quieren gente problemática Y eso Yo creo que Que Sí podría Podría Llegar medio lejito Para mí Tu humildad Ese Esa disponibilidad Para con nosotros Que siempre tiene No tiene precio Yo te lo agradezco Infinitamente Ya para no quitar Más de tu tiempo Porque sé que Vienes de gimnasio Estás trabajando Y nos brindas Tu valioso tiempo Envíale Un mensaje final A todos Y cada uno De esos fanáticos Ya lo hiciste Al principio Pero ahora En forma de despedida Y que por favor Compartan Nuestro canal De YouTube Que es Baseball Caliente RD Que estamos aquí Para llevar Lo mejor de nosotras A todos Sí claro Que sigan apoyando Que sigan apoyando Estas son Son cosas buenas Son buenas iniciativas De mantener La gente entretenida Ya con todo Con todo esto Que está pasando Yo de verdad Te felicito mucho Has llevado Mucha alegría Muchos de tus seguidores Con toda esta entrevista Y eso Y a todos Esos fanáticos Que están ahí Muchísimas gracias De verdad Todos los que están Aquí conectados Y los que van a verlo En YouTube Muchas gracias De verdad Compartan Compartan Denle like A la página Y eso Que se está haciendo Cosas muy buenas Y en verdad Ellos Ellos Sacan su tiempo Para buscar a uno Y eso En verdad Como te lo digo Claro Hay muchos Que se le dan En cosas Y tú sabes Pero tratan De hacerlo Y buscar a uno Y uno le da Su entrevista Apóyenlo De verdad Apóyenlo Que ellos están Trasando De hacer Lo mejor Para llevarle Este entendimiento A usted Gracias Gracias Anderson Tú sabes Que Perdonando Que te interrumpa Varios de los muchachos Ya a los cuales Yo he entrevistado Ellos me Me dan la gracia Porque él dice Wow Pedro Tú eres de la poca persona Que te recuerda De nosotros Ya los Ex peloteros Porque ya cuando uno es Ex pelotero Nadie se recuerda De uno Sí Eso sí es verdad Tú sabes Que cuando uno Deja de jugar Ya 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 No es el centro El centro de entretenimiento Ya Ya uno lo echó Un poco al lado Pero sí En verdad Sí Tú siempre Estás Haciendo la entrevista Allá Al que está retirado Al que se retira Hace mucho Al que no está jugando Y eso Deja mucho Que decir de ti Bueno mi hermano Gracias Que Dios te bendiga Un abrazo Y estamos a tus órdenes Siempre y cuando Uno necesite A tus órdenes Bendiciones Muchas gracias Mi hermano Amén Amén Y aquí estamos Para ustedes también Muchas gracias Que tengan buena noche A todos los que están Por ahí Mirando Que Dios me lo bendiga Y se me cuida mucho Acuérdense Tienen que tomar Su 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 Medida Su Medida Que no anden a lo loco Y eso Ya ahora mismo Aquí en Dominicana Cambiaron la obra Para la nueve Que Antes se hacían Los tapones Ah que la siete Un tapón Ahora seguro Van a esperar A la nueve Para hacer lo mismo Lleguen tranquilos Ya Ustedes saben De trabajo Arranquen para su casa Tranquilos Y eviten ese problema Es mejor así Dios te bendiga Mi hermano Gracias Amén mi hermano Dios me lo bendiga Cuídese mucho Y un placer De verdad que sí Gracias Gracias a usted papá Gracias por ver el video ¡Gracias!